Segunda cosa que tenemos que desmitificar, ¿qué marca es mejor? Acer, Apple, HP, Toshiba, ninguna. Ni siquiera las computadoras Apple, las Mac, de las que Apple hace tanta gala, son construidas con piezas especiales. Todas las computadoras son construidas con las mismas piezas, por lo tanto, no importa qué marca sea. Lo que importa es una serie de piezas internas a las que hay que prestarle mucha atención y hay que tener en cuenta para saber qué es lo mejor a la hora de comprar. Las computadoras no se compran por marca. Ya vemos que ni siquiera las de Apple son las mejores. Lo que tenemos que ver es que tengan un buen procesador, una buena memoria, un buen espacio de almacenamiento, algún puerto USB de alta transferencia de datos, la antenita Wi-Fi que tenga conectividad para redes 5G y así. ¿Está bien? Y eso lo vamos a ver todo en este video. Así que de la marca, olvídate. El que te dijo que una computadora Acer es mejor que una Toshiba, se equivocó. El que te dijo que una Mac es mejor que una HP, también se equivocó. ¡Gracias!